Hola, soy Techito. Por favor, no bajes este video. Necesito tu ayuda. Yo soy un Michito nuevo integrante del refugio para gatos, Michi House. A mí me encontraron en el techo de una vivienda. Estuve ahí por tres días sin agua ni comida. Afectó un carencio y su esposa se apiadaron de mí y me rescataron. Ellos no podían quedarse conmigo, pues no son de Perú. Y se contactaron con la Karen del refugio Michi House para que pueda darme un temporal. Yo soy un Michito de apenas tres meses de nacido y ya he sufrido mucho, pues lo más probable es que alguien me haya dejado en el tejado a morir. Yo estoy en adopción responsable buscando un hogar. Una familia que me ame mucho y no me abandone. O alguien que pueda apadrinarme. Somos muchos Michitos en el refugio y necesitamos toda la ayuda posible. Pero hasta que alguien pueda adoptarme o apadrinarme, yo como buen Michi emprendedor y el refugio para gatos Michi House, estamos vendiendo diferentes productos y todos con forma de gatito. El catálogo de nuestros productos lo encuentras en nuestro WhatsApp. Los precios de nuestros productos son económicos. También estamos haciendo nuestra tercera rifa, los fondos. Con esta rifa buscamos recaudar los fondos para hacer un área de cuarentena gatuna, sustentar nuestros gastos de alimentación y los tratamientos de nuestros Michitos enfermos. El costo de nuestra rifa es de 5 soles a nivel nacional, todo Perú. Mi 2.5 dólares a nivel internacional pago por Paypal. Si deseas ayudarme comprando un producto de nuestro Michi emprendimiento o una rifa profundos, contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. Y hacemos envíos a nivel nacional, todo Perú e internacional. Por favor, adóptame. Soy un Michito tierno, tengo los ojos muy grandes y soy un gatito naranja, así que nos divertiremos mucho. Merezco tener una familia amorosa, yo ya la pasé mal. Como todos los gatitos y animalitos, merezco tener un hogar. Y si no puedes adoptarme, apadríname. Somos muchos Michitos y necesitamos muchas cosas en el refugio. En especial nuestros Michitos enfermos. O apóyanos comprando un producto de nuestro Michi emprendimiento. Así nos ayudas a seguir ayudando. Refugio para gatos, dos perros y una oveja. Michi House.